Levanta una aleluya, que por encima de la confusión Levanta una aleluya, que por perdiste el control Yo cantaré, que me duele la tormenta Durando y basando, quizá no vas a subir En las cenizas, mi esperanza se levanta Y la muerte es vencida, que el reino está Y cantamos, llenos de fe Y la muerte es vencida, que el reino está